Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré. Yo ahí no lloré. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. ¿Sabes lo que te digo? Que mejor. Porque te vas a ahorrar meses. A lo mejor años viviendo en una tía petarda que antes te iba a dejar tirado. ¿Qué dices? Y si no me quieres, te jodes. ¡Jódete! Nadie te va a querer como yo. ¡No, el puto día sin un mensaje! ¡Ay, jodas! ¡A por ella! ¡Oé! ¡A por ella! ¡Oé! ¡A por ella! ¡Oé! ¡Primo! ¡Vámonos! Martina, baja y haznos una paja. Eso no, eso no. Diego. Hola, Martina. ¿Pero qué haces aquí? Que me iba a casar y me han dejado tirado. Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien. ¡Primo! Tu último perdigón es Martina. Ahí es donde tienes que apuntar con tu escopeta. ¿Qué haces? Nada. Estoy aquí... Me estás mirando las tetas. Sí, es que son tan bonitas, de verdad. Solo quiero dormir abrazada a ti, te lo prometo. ¿Fuéramos? Vale, vale, no, perdona. Se me ha escapado. Se me ha escapado. ¿A qué has venido? ¿Te has puesto celosa al ver que hay otra mujer? No otra mujer en el sentido de otra mujer. Digo, otra mujer en un sentido de... O sea, no lo sé. ¿Que luchamos contra estas? No, contra nosotros mismos. Pues va a estar reñido, macho. Madre mía de mi vida. Vámonos, jodú yudú, rubia.